Duermase mi amor Duermase mi amor Voy a intentar contarte lo que siento Que estás en mi corazón Dando vueltas y vueltas Que tus ojitos son dos espejitos Que devuelven tanto amor Duermase mi amor Que entre tus sueños se viene el futuro Duermase mi amor Querer cambiar el mundo va a ser duro Por favor, inténtalo No te canses nunca Yo mientras tanto seguiré intentando este camino por los dos Va mi canción Bañada de luna Mi canción de cuna Para vos Va mi canción Bañada de cuna Mi canción de cuna Para vos No te canses No te canses No te canses Ella era una bruja fatal Su hermosura Su hermosura Y su soledad Caminaba Caminaba en la niebla Ahí en la niebla Las brujas Las brujas Las brujas Las brujas son malas Y en los cuentos de brujas Las hadas son feas Así decía la canción que el ogro cantaba En el bosque un día de sol Se encontraron frente a frente los dos Le clavó su mirada la bruja malvada Para ver si podía con su magia ahuyentarlo Pero el ogro sonriendo y cantando El hechizo rompió La tomó de la mano, las lechuzas callaron Se miraron un rato largo Y la bruja y el ogro se amaron Bajo el sol En los cuentos de hadas las brujas son malas Y en los cuentos de brujas las hadas son feas Así decía la canción que logro cantar No hay mejor brujería que el amor La ra 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Es cuando pienso que todo está perdido Voy hacia una de las formas de la muerte Me pego un tiro con una palabra Que alguna vez me fue tan transparente Y en la ternura del agua que corre Me recuerdo la llegada de unos trenes Sales de los mares, curvas de los puertos Con mujeres descalzas en el verde Voy hacia el fuego como la mariposa Y no hay rima que rime con vivir No te pares, no te mates Solo es una forma más de demorarse Y en las tardes tranquilas cuando extraño todo Pienso que todo no es lo que perdí Una rosa de fe y a una costa de perder Se pierde pero se gana La lucha es de igual a igual contra uno mismo Y eso es ganar No te pares, no te mates Solo es una forma más de demorarse Recuerdo la quietud de la tierra La quietud estaba adentro Se cree más en los milagros A la hora del entierro Este hombre trabajó Quien escribirá su historia La carne seca, la viuda que sueña Los amigos que siguen igual La gloria en zapatillas El florero vacío Quien sabe si se puso a pensar Para que vivo Vivo para no perder Voy hacia el fuego como la mariposa Y no hay rima que rime con vivir No te pares, no te mates Solo es una forma más de demorarse No te pares, no te mates Solo es una forma más de demorarse Solo es una forma más de demorarse Solo es una forma más de demorarse Es un intermedio musical que se llama Si Afinando Se afina en guitarras en el día Había una casa de música en Venado Tuerto que decía Tenía ese cartel, se afina en guitarras en el día ¿Cómo se va a la guitarra? Tenía un laburo barro A ver si me acuerdo De regreso Mirta Ya sabes, tres años a la sombra No quiero saber si me fuiste fiel Yo sé que una mujer valiente se inclina igual Para el lado de la sed Servime algo, Mirta Parece mentira el verte como antes Pero para el que vuelve del infierno Ya no hay más fantasía Solo quiere un tiempo blando Pero esto Mirta nunca lo sabrás No es necesario que estés alegre Ni que prendas la luz Si entre despacio sin que me vea nadie La noche se abre Como un abrigo, Mirta Y es un sábado más Como dice el tanco Mirta, contame cómo andas Hace de cuenta que estuve navegando Es casi lo mismo Solo cambia el paisaje Abajo el mar Que nunca se ve Arriba el cielo El cielo raso Y tu foto en la pared La moda ha cambiado un poco, Mirta Ya no hay ni un pelo largo Todos parecen soldados Me siento parado En un cementerio Me recibió el frío Y un nuevo gobierno Mirta, no recuerdo ni tu cuerpo Y ahora me voy Mirta Para vos yo soy un extraño conocido Si no estoy llorando No ves cómo me la aguanto Debajo de la cama Asoman sus zapatos Mirta, gracias por todo Salgo a la verga Parece que ha llovido La estación retumba La estrella del norte Vení a verme cuando salgas Me dijo el turco Comes todos los días Y no hay problemas de laburo Solo algunas noches Solo algunas noches Salís a trabajar Salís a trabajar Luis Tafa помinde Taca Un día Taca Mola No는 Os queriendo entender Si alguien los protege desde el cielo ¿Por qué no lo hará aquí también? Y por eso Quiso ser un campeón y se puso a pelear Cada piña era un plato de comida y las lágrimas que corren por su pie le acarician tantos golpes de la vida Los recuerdos pesan demasiado Por eso se dobla de caminar Cualquier cosa menos el olvido En el vino parece buscar ¿O quién sabe? Y en la habitación casi vacía Todo huele a humo y soledad Solo hay banderines aurias azules Y la foto de Gardel y el general ¿Qué le dice? No te caigas campeón Falta el último round ¿Qué te espera en el final de tu camino? ¿Qué te espera en el final de tu camino? Solo hay que seguir de pie para caminar Transformando en horizontes los abismos No te caigas campeón No te caigas campeón No te caigas campeón No te caigas campeón, no te rindas campeón El otro día no me reconocí, con tanto maquillaje La misteriosa diferencia que buscaba, estaba justamente allí, allí mismo Ahora que vivo el sueño de otros, no sé si alguien se esconde en mi almohada Tengo miedo de que el viento sople, demasiado fuerte y desnude mi cara Abro los brazos como un cristo de ciudad Y me pregunto qué pasó con el mundo, qué rara flecha el camino indicó Si ya vivimos media eternidad, encontré un ángel en la calle Yo me acerqué y le pregunté por el cielo, él me miró y señaló a algunos hombres Dijo que es triste un dios arrepentido Encontré un ángel en la calle Yo me acerqué y le pregunté por el cielo, él me miró y señaló a algunos hombres Dijo que dios estaba arrepentido Yo me cogí un ángel en la calle Ou o o o o N19 É... No, no... É... Uuuu... Oh, oh, oh Silo en la oscuridad, animal sin reposo Torres de la vigilia, candela de los ojos No sé qué pueda ser si una curva del tiempo Un hueco en el corazón atento Trigo sobre el brocal para que coma el hambre Y abajo el peligroso agujero de la sangre No, yo no puedo ver más que la noche alerta Y el misterio detrás de las puertas Sueñero, jinete sin descanso Sueñero, sobre un papel en blanco Sueñero, sentinela de mi alma Sueñero, duérmete y dame calma Llevo cada mitad como dos ríos gemelos Uno cruza la tierra, el otro fluye en el cielo Y el de la oscuridad no conoce el olvido Desvelado en seguir lo perdido Hay este toro azul, fatigado y sediento De correr tras la nada como la luz y el viento Ardo sin preguntar, igual que lo hace el fuego Tal vez haya cantando el sosiego Sueñero, enigma de un penitente Sueñero, andando entre los durmientes Sueñero, espina de las estrellas Sueñero, olvídate de ellas Sueñero, y el de la oscuridad no conoce el Sueñero, jinete sin descanso Sueñero, sobre un papel en blanco Sueñero, sentinela de mi alma Sueñero, duérmete y dame calma Sueñero, adiós Sueñero, adiós Sueñero, adiós Sueñero, adiós No voy a morir No voy a perder el tiempo Tanto por vivir Viajaré al techo del mundo Te voy a alcanzar Es el grito de un humano En la oscuridad La barrera es el tiempo Yo estoy acá Vos abajo, el más arriba Sin embargo voy Tan borracho de alegría Mejor esconder Los secretos De mi vida Y dejar correr La tristeza Como el agua Hay algo que dejé de hacer Y aún hoy me llaman Cerrar la puerta No es ninguna solución Yo sé No voy a parar Caliz de canción Corazón rompecabezas Culpa sin razón Mi deseo Mi deseo Incendiario Valeriana en flor Sentinela en pie de guerra Todo eso soy yo Un gran signo de pregunta No voy a morir No voy a morir No voy a perder el tiempo Tanto por vivir Viajaré al techo del mundo Te voy a alcanzar Te voy a alcanzar Es el grito de un humano En la oscuridad La barrera Es el tiempo Hay algo que dejé de hacer Y aún hoy me llaman Cerrar la puerta No es ninguna solución Yo sé No voy a parar Hay algo que dejé de hacer Y aún hoy me llaman Cerrar la puerta No es ninguna solución Yo sé No voy a parar No voy a parar Muchas gracias Venimos de una ciudad Entre otras cosas Nos dio a Olmedo Y al Che Guevara Suficientes motivos Para estar orgullosos Y nos dio Adriana Bonicio Que es la sucesión De Olmedo Por la seriedad Digo eh ¿Por qué nos tocan? ¿Por qué nos tocamos? Maestro Cuando quiera Un, dos, tres, un, dos, tres Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres Ahí está Rosario Rosario es el parque independencia Un silencio que huele a poesía sobre el rosedal Es el cristal Es el cristal El cemento que arrulla un río sonoliento Que despierta al llegar un domingo de news y central Rosario Rosario es de mercurio en la avenida Es un viento que peina palmeras en el boulevard Y en el centro es la mesa de un bar que añora al poeta Cuyo vuelo a menudo se estrella en un suelo industrial Rosario es mi infancia y mis amigos Mis viejos cantando a dúo alguna canción Mi primer cigarrillo intentando sentirme más hombre Para ver si lograba impactar a mi primer amor Rosario es el colegio y las rabonas Una cita en aquel sol de mayo en función matinee Es el ciego Manuel delirando en un mundo de plástico Con la magia que sus ballenitas suelen poseer Rosario es el anochecer de un barrio Un mendigo que cuenta estrellas desde algún umbral El compás de un tambor que siempre sonará en mi alma Donde el topo carbone jamás dejará de golpear Rosario es el arte y su condena Cuando sabe que la indiferencia lo va a perseguir Y como tantas mis manos se hartaron de golpear las puertas Y por no derrumbarme con ellas Y por no derrumbarme con ellas me tuve que ir Rosario es ese invierno en el que partimos Mi mujer, nuestros miedos, la vida, la música y yo Y un dolor que crecía a medida que el tren se alejaba Y unos ojos de almendra tratando de darme valor Pero algo mío se quedó en sus calles Hay un duende que en las madrugadas canta con mi voz Y cruzando eche sorto aquel sueño de mi adolescencia Que atrapó la leyenda de Pablo, el enterrador La pucha que es difícil, la nostalgia Pero es bueno si puede ayudarte a intentar ser feliz Y es tanta la gente y las cosas que uno siente que ama Que no existe tiempo ni distancia para estar allí Y así fue que la paciencia de floresta Me enseñó a ver a través del corazón Y me dio un balcón para inventarme un cielo Y ahí estás, Rosario Sos el sol, Rosario Porque aún no pudiendo abrazarte Te siento igual Pero aún no mirar Muchas gracias. Siempre preocupado, como sin destino, igual a marineros recién embarcados. Siento como cantan el Ave María, la vieja del barrio, allá en las casillas. Cara de ladrón, ropa muy antigua, como un extranjero en su propia quinta. Abre la ventana la rubia ligera, pero ella solo invita a los que tienen tela. Perdedor por muchas cabezas, ganador de la sutileza. Y antes que los otros persiguen el oro, solo me contento con durar un poco. Sé que esta no es forma ni filosofía, solo la defensa de mi pobre vida. Tengo esperanzas, no las pierdo, porque soy un ganador. Pero creo que ese año me irá peor. Por eso la otra tarde, con ánimo de lucha, yo me fui pa'l centro como quien disfruta. Pero en el cincuenta y nueve, aunque iba muy atento, una mano amiga me rapiñó el vento. No importa, me dije, vamos pa' delante, sin tener en cuenta que andaba cesante. Y por andar pensando en tantas cosas, distraído, no le vi la sombra de ese colectivo. Perdedor por muchas cabezas, ganador de la sutileza. Mientras que los otros persiguen el oro, solo me contento con durar un poco. Sé que esta no es forma ni filosofía, solo la defensa de cuando estaba en vida. Hoy vivo en una nube que no para de llover, pago en punto los impuestos, más el alquiler. Los diarios de acá arriba son todos oficialistas. Se traen las hojas en blanco, con la foto del barbita. Acá arriba se comenta que hasta el cielo está empeñado. Que levantan ese muerto. El mufa y sus allegados. Tengo esperanzas. No las pierdo. ¿Por qué? Y por qué soy un loco, un soñador, un aventurero, un ganador también. Pero creo que este año me irá peor. ¡Viva el rock and roll! Muchas gracias. Lalo de los Santos, Rubén Goldín, Adriana Bonicio, Jorge Pandermole. Gracias a ustedes. Y toda la gente que nos ayudó a esto. Gracias. Muy amables, gracias. Una tarde al fin Cargó sus trastos viejos y el Rodes para Rosario Norte. Como un camarín, las luces encendidas del taxi recortaban la noche. Fumando en el coche comedor, mirando por las ventanillas. Se dijo así es mejor, son tristes las despedidas. Rana del amanecer. Rana del amanecer, saltando por los charcos porteños. Y te caíes. Nunca sabías en qué cama dormir y te caías de sueño. Pasó el carnaval, el invierno ya te perdonó. Un puerto de cartones, la luna en los telones. Fuiste sin saber, un discépolis sin arrabar. Dibujando en un piano, las brujas de algún barrio. En un viejo bar, viste el ancho mundo y su explosión. Y un ángel que pedía, la letra para hacer un tango. Llora una mujer, y en los perfumes de las naranjas se hizo junio de nuevo. Central fue campeón, y en los titulares nocturnos tu alma de cuerpo entero. Viste a la parca entre las luces de una estación de servicio. Se te acercó y te dijo en un desliz, mi amor, ya no hay paraísos. Huesos sin armar, atados con cuatro cables. Oculto en un clandestino corazón, tus teclas silban de hambre. Pasó el carnaval, el invierno ya te perdonó. Un puerto de cartones, la luna en los telones. Fuiste sin saber, un DJ pulir sin arrabal. Dibujando en un piano, las brujas de algún barrio. En un viejo bar, viste el ancho mundo y su explosión. Y en la vuelta de Rocha, allí empezó otra historia. Un placer, 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 allí empezó otra historia. La luz de las esquinas, y el olor del taller. Y el dolor de esa vecina, que una noche se olvidó de respirar. Tu mamá está bien, vende libros de cocina. Tu papá no está bien, lo echaron de su misa. Y se la pasan, en los billares todo el día. Y ahora, te toca a vos. Y ahora, te toca a vos. Ser uno en un millón. Esto es Argentina, cambalache de ocasión. Turismo de aventura para tu corazón. ¿Por qué? Tu vecino se fue, a trabajar de uniforme. Dices para comer, no es que me gusten los botones. Pero lo mandan, a vigilar a tus amigos. La luna ya salió, sobre este barrio perdido. Parece una pastilla, dentro de un vaso de vino. No, con esta mezcla, mi amor. La noche ya está en peligro. Y ahora, te toca a vos. Y ahora, te toca a vos. Ser uno en un millón. Esto es Argentina, cambalache de ocasión. Turismo de aventura para tu corazón. ¿Por qué? Decís que me quieres. Pero quererme te asusta. La culpa es de la TV. Ves demasiadas películas. Voy a quemarla una noche. Así termina tu angustia. Y ahora, te toca a vos. Y ahora, te toca a vos. Ser uno en un millón. Esto es Argentina, cambalache de ocasión. Turismo de aventura para tu corazón. ¿Por qué? Esto es Argentina, cambalache de ocasión. Turismo de aventura para tu corazón. Por qué? 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 Gracias. Ojos de mar, tras del cristal Una ciudad donde todo se desvanece Buscando amor, cruza el umbrón Y el fin del cuento es una niña en soledad Y el mundo es tan distinto desde allí Hay luces que se encienden sólo aquí Donde los duendes saben mirar Desnuda, su alma está bailando en la luna Y como un conjuro hacia las brumas Con su voz dibuja una canción Disparos de amor No pudo oír un corazón Como la reina que rompía aquel espejo Al cambiantar entre el ayer Se hizo mujer aquella niña en soledad Y el mundo es tan distinto desde allí Hay luces que se encienden sólo aquí Donde los duendes saben mirar Desnuda, desnuda, su alma está bailando en la luna Y como un conjuro hacia las brumas Con su voz dibuja una canción Disparos de amor No, 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 no Gracias por la acción y por la acción. Vieja estrella que mira, un espejo que brilla frente a mí, frente a mí. Como el día y la noche, en un momento se tocan, aunque son tan distintos, también somos iguales. Película gris de las calles del centro, nos trae la voz de los que andan perdidos, lavando sus pecados en un paso de lágrimas frente a mí, frente a mí. Yo no sé qué sería de mí sin tu amor. Yo no sé qué sería de mí sin tu amor. Hay cines y bares repletos de solos, hay caras borradas, basura en colores. Arenas modernizas en ultra delir loco frente a mí, frente a mí. La comedia y el drama, la comida y la fama, yo acaricie los vidrios y camino dormido. Y no sé qué sería de mí sin tu amor. Yo no sé qué sería de mí sin tu amor. Yo no sé qué sería de mí sin tu amor. Yo no sé qué sería de mí. La, 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 la Vamos a tocar ¿Cuándo? una canción de Jorge Fandermoy Quiero dejar todas las palomas en el cedro de tu alma y todo el beso en tus pies Que dejes de mirarme, burlona, sé que te estoy dando poco y mucho te pediré Sé la nube sola en mi pradera, seré tu querido verde y serás hombre en mi mitad Y si ves que mi verde se quema, llueve tu llorosa pena y el verde nuevo se hará Y que no te vayas un febrero detrás de aquella bandada, a Zabache hacia el Pinar Quiero ser también dueño del cielo y un Pinar No es preciso que me enseñes a volar Hazte sol cercano en la distancia Hazte en el recuerdo un leño y quémate en mi interior No quiero tener más noches frías, ni poder tan solo en sueños despertarme junto a vos Que tengamos alrededor nuestro Quien berré nuestros nombres y mucha sombra por dar Y cuando volvamos a la tierra, únete conmigo en sabia Y que no te vayas un febrero detrás de aquella bandada, a Zabache hacia el Pinar Quiero ser también dueño del cielo y un Pinar No es preciso que me enseñes a volar Quiero ser también dueño del cielo y un Pinar No es preciso que me enseñes a volar No es preciso que me enseñes a volar Tengo el corazón en dos mitades Que apenas pueden sostenerse Que apenas pueden sostenerse La derecha tira el viento Y la izquierda tira redes Y al abrir los ojos de mañana Cuando comprendo donde estoy Veo que el mundo cabe en mi cama Pero me creo lo que no soy Corazón de barco Furia reprimida Marea alta Con las velas cortas Si lo que importa No es esta vida Corazón de barco Todo lo abandonas Será tu origen de bosques lejanos Eso de andar Buscando lo imposible La bulla de los domingos Clava su arenal en mi Estoy desnudo Estoy desnudo Solo recuerdo El astillero Donde nací Y me hago daño Sabiendo Que alguien vendrá Desde la orilla Me creo libre Pero dependo Pero dependo Que ella se suba A mis costillas Corazón de barco Corazón de barco Furia reprimida Marea alta Con las velas cortas Si lo que importa No es esta vida Corazón de barco Todo lo abandonas Será tu origen De bosques lejanos Eso de andar Buscando lo imposible Eh, ah, eh, 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 eh Gracias. Con el cuerpo de aire y ese olor, feliz del sueño manso de las lilas, sin miedo al movimiento ni al dolor, cuando ya no tenga casi nada de sangre en la garganta de papel, ni un agrio pez nadando en la mirada, ni quiera más a un paro que la piel. Van a ser los días esos barcos de luz que una vez pude escribir, y la alegría que hemos olvidado volviendo por los huesos a subir. Yo me alimento con una quimera en que los ojos al sol verán brillar, los brazos de mi padre en las banderas, y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. Cuando me convenza que la suerte me rige a la par que la pasión, y no el temible arcángel de la muerte, ven, velando sobre el campo del reloj, si lo consumado y lo posible, tienen siempre la cara del horror, en esta patria de lo inaccesible, en este tiempo olvidado de Dios. Yo digo que mis ávidos amores son fuertes y viven más que yo, son gigantes de nuez como flores, que alientan a este turbio corazón. Los alimento con una quimera en que los ojos al sol verán brillar, los brazos de mi padre en las banderas, y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. Y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. Y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va.